En el brazo izquierdo de este joven se leen las letras FSLN, siglas del partido de turno en Nicaragua, las cuales aseguran que fueron marcadas por sujetos en la comarca Cuatro Esquinas de San Marcos Carazo, al sur de la capital. El muchacho de 16 años fue interceptado por tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, quienes lo raptaron por unas horas y luego dejaron ir en las cercanías de su residencia. Entonces le dice al chofer, no, bajémoslo este hijo de puta, porque en la entrada él puede gritar y nos pueden agarrar. Entonces fue antes, abrieron la puerta del carro y me tiraron a la cuneta. Entonces yo andaba de zapato blanco y los mojé, mejor dicho, los llené del lobo. Entonces vine y yo me dejé caer a la cuneta y solo me ponía las manos así. Yo no recordaba ni de dónde estaba, nada, nada recordaba, sino que yo solo me ponía las manos así. Hasta la fecha, organismos de derechos humanos en Nicaragua han documentado al menos cuatro casos similares a este, lo que es catalogado como actos de tortura. Les informó Gerald Chávez, Nicaragua.